Imagino que ya sabéis cómo acaba esta historia. La fea se transforma en guapa. Típico, ¿verdad? No os voy a mentir, es lo que pasó. Lo que pasa es que no os vais a imaginar por las cosas que pasé para llegar hasta ahí. Llegué muy ilusionada a la discográfica con la esperanza de que no me despidieran al verme. Conocí a Romeo, el hijo del director de la empresa, y fue muy simpático conmigo. ¡Hola, Katie! ¡Escantado de conocerte, Katie! Te estaba esperando, siéntate. Yo le conté todas mis habilidades para que él viera lo útil que podía ser. La rama de composición. También he estudiado medicina estética, pero eso no es relevante. Dime, Romeo, ¿en qué puedo ayudarte? Acompaña a Katie a su mesa de trabajo. Le he asignado la número 4. Romeo le pidió a Eric que me enseñara mi despacho de trabajo. Por cierto, tenemos que hablar de algo importante. Y él pensaba que lo iba a despedir, ya que Romeo se veía muy agobiado con mi presencia. Me va a despedir. Me va a despedir. No sabíamos qué decisión tomaría. Conocí a Chloe, el amor platónico de Eric. Por cierto, te presento a Katie. Encantada. Y me fui a buscar el baño. ¿Qué tantas vueltas? Esto parece un laberinto. Pero lo que encontré fue a Romeo engañando a su novia Sasha con otra. ¿Será aquí? ¡Qué marrón! Lo que he sufrido hoy no es normal. Y creo que he tomado la decisión equivocada. Pero lo importante es que estoy dentro de Pony Music Spain, que era mi objetivo. Sé que aunque tenga una gran voz, no llegaré a ser una estrella. Porque nací siendo fea y moriré siendo fea. Pero estoy deseando de cerrar los ojos y volver mañana a Pony Music Spain para poder volver a ver a Romeo. Ya que cuando lo veo, siento como se me recarga la energía. Yo sé que él nunca se fijará en mí, pero yo me conformo con estar cerca de él. Creo que me he desviado. Sigo por donde iba. Yo estaba paralizada. ¿Tú qué haces aquí? Yo no he visto nada. No he visto como... ¿Sabéis ni nada de eso? Cuando aparezco por en cara de sorpresa Todos me critican y no es por mi belleza Dicen que parece que vengo de otro planeta Soy horripilante, un espanto, lo más feo El cuerpo que me tocó Soy bajita, soy un tapón Mi outfit es el mejor Al pasar causa sensación Tengo una obsesión Llegaré a la cima Tengo una luz especial Cógeme de la mano Sé que lo nuestro es real Yo lo siento, estoy segura Esto es amor El diario de Katie Atención, anunciamos la primera experiencia de Karina y Marina El diario de Katie Experience La primera firma de merchan gratuita del diario de Katie El sábado 27 de abril en Madrid Donde podrás conocer a los actores del diario de Katie Y por supuesto, a mí Fotocall, alfombra roja Cafetería tematizada del diario de Katie Tour por las instalaciones donde rodamos Fotos y un montón de sorpresas más Las entradas del diario de Katie Experience Se consiguen con la compra de cualquier pack de merchan del diario de Katie En www.karinaymarina.com Será muy exclusivo y muy limitado Date prisa y no te quedes sin tu entrada Cállate que mi novia se haces muy celosa Pues no entiendo por qué O lo respetuoso y fiel que tú eres Exacto Soy muy respetuoso y muy fiel Así que ni una palabra de esto Aunque muy pronto podrás decirlo Porque muy pronto va a dejar su novia Y se va a venir conmigo ¿Pero qué dices? No le hagas ni caso, eh Dios mío, te dije que no vinieras Pues antes de entrar había visto a tu novia Y estaba buscándote Estaba muy nerviosa buscándote por todas partes Katie, necesito que me ayudes Salo al pasillo y vigila que no está Sasha Entonces tú, Rosario, te vas directamente Y yo me vuelvo a mi despacho Pero no te pongas nervioso Soy mucho mejor partido que tu novia Sasha en la histérica ¿A que sí, Gafitas? Es que no puedo hacer valoraciones tan precipitadas Necesito conocer antes la personalidad Es que yo pienso que lo importante de una persona no es el físico Si no la personalidad ¿A que sí, Romeo? Efectivamente, Katie, tienes razón Pero bueno, tú sale al pasillo Y cuando estoy totalmente despejado Das dos toques en la puerta Entonces tú, Rosario, sales echando un Que sí, tontorrón Vale, voy Mientras, podríamos aprovechar, ¿no? Quita, que nos van a pillar Llevo, media hora buscando a tu hermano Se supone que tiene que estar en el despacho trabajando Pero allí no está ¿Dónde puedo estar? Pero tú, ¿quién te crees que soy yo? ¿Su GPS? Enhorabuena es un chico muy ocupado Estar haciendo alguna gestión importante O tomándose un café Oye, ¿tú cómo te llamabas? Katie ¿Tú sabes dónde está mi novio? No, no, no Yo no lo he visto Aquí dentro no está ¿Y por qué va a estar en el cuarto de mantenimiento? Quítate del medio Si ves a Romeo diré que lo estoy buscando Vale Yo te lo digo Tranquila Seguro que se ha dejado el móvil en cualquier sitio Y por eso no te ha contestado Vamos a buscar en la planta de abajo Vamos Nos vemos, gafitas Romeo, ¿puedes estar...? Vamos a mi despacho Que te voy a asignar las labores que tienes que hacer en esta empresa ¿Y no me vas a despedir? No, no te voy a despedir Que sepas que mis deberes van a estar mejor que los tuyos Siempre saco mejor nota que tú Mis trabajos son los mejores No, los míos No, los míos No, los míos No, los míos ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Los míos! Siéntate, Katie Voy a ser muy sincero contigo Tienes una voz preciosa Y me encantaría lanzarte como artista en nuestra discográfica Pero soy muy fea y por eso no me vas a lanzar No, 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 no No eres muy fea Eres... Diferente Pero... Es que no tienes el perfil que la discográfica está buscando ahora mismo Lo entiendes, ¿verdad? Sí Claro que sí No te sientas mal No es la primera vez que me lo dicen Pero quizás más adelante podremos lanzarte Hablaré con Mike para ver si podemos trazar un plan de marketing Lo que pasa es que si mañana no le presento a un artista a mi padre que dé el perfil Estoy acabado No sé qué hacer Bueno, tranquilo Las oportunidades llegan cuando menos te lo esperas Si yo puedo ir a ayudarte en algo Katie ¿Ese bolso es tuyo? No ¿Me ves llevando un bolso así? Que ahí no entra nada ¿Dónde metería mis libros? Hola, amor mío Perdona que me interrumpa Es que he olvidado mi bolso ¿Pero estás loca? ¡Te dije que te fueras! Perdona, pero no podía dejar aquí mi tosi Solo lo utilizo para ocasiones especiales ¿No ves que te dije que te fueras? Que te va a ver mi... ¿Mi qué? ¡Hombre, Shasha! Aquí estás Llevo una hora buscándote ¿Quién es esa? Sí, Katie nos conocimos antes Pero a lo mejor no tienes muy buena memoria Yo sí tengo muy buena memoria Tú no, estúpida ¿Y quién es esta? ¡Sorpresa! Está Rosario Es la nueva artista que vamos a abrazar mañana ¿Eres la nueva artista? A ver, cántame algo Claro que sí No, no, no Que esta ronca ahí se está recuperando No cantes nada, eh Pero te aseguro que tiene una voz increíble No, no me cuentes tu vida ¿Puedes venir conmigo un momento? Quiero hablar contigo en privado Amor mío, tenemos que decir la fecha en la que nos vamos del viaje Es que los vuelos se están agotando Parece que no te hace ilusión venir conmigo a las Maldivas Pero amor mío, ¿cómo puedes pensar eso? Claro que me hace ilusión Lo que pasa es que mañana es la reunión con mi padre Y quiero que todo salga perfecto Deja que termine de preparar al artista y la reunión Y después ya seré todo tuyo ¿Me lo prometes? Es que llevaste unos días distantes Es que te echo de menos Te lo prometo Te quiero Yo más No quiero escuchar ni una palabra, eh No deberías preocuparte Seguro que tu competencia no tiene un artista tan guapa como yo No quiero ser impertinente, Rosario Pero creo que un artista aparte de su cara También es importante su voz ¿Pero queréis callaros? No estáis ayudando a nada ¿Pero tú dónde vas? ¿No ves que estoy reunido? Hola, Rosario Hola, Katie ¿Qué estáis? ¿De fiesta y no me habéis invitado? ¿O cómo? ¡Ah! Esto es una fiesta Nunca había estado en una fiesta así ¿Pero tú me ves la cara? ¿Te crees que tengo ganas de aguantar tus tonterías? Pues no sé por qué dices esa cara A mí sí que me ha pasado algo grave ¿Ah, sí? ¿Qué te ha pasado? No, no le preguntes Pues verás Esta noche tenía dos propuestas de cita Sofía y Laura Me decanté por Laura Por el tema tetas y tal, ¿sabes? Entonces Sofía pues se ha enfadado conmigo Y normal La cosa es que Laura me ha cancelado Entonces me he quedado sin cita hoy ¿Qué os parece? ¿Y qué es lo grave que te ha pasado? Ya lo he dicho ¿Qué pasa? ¿Que no escuchas? Te dije que no preguntaras Por cierto, preciosa Tú tienes plan para esta noche He reservado en un sitio 5 estrella, Micheli Ay, lo siento, bombón Pero estoy ocupada esta noche Yo ya soy libre Muy bien ¿Vas a decir ya qué te pasa? Igual te puedo ayudar Déjame, no quiero hablar He metido en un lío gordo Romeo ¿Quieres que se lo explique yo? ¿Pero esta qué es? ¿Tu portavoz? Sí, ¿qué pasa? Explícaselo, Katie No, 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 no lo expliques ¿Qué te veo yo? ¿Se hace el león de con esta? Ah, que él también lo sabe Gracias, Katie Sí, ahora él también lo sabe Gracias a ti No diré en qué Ya sabes que estoy aquí para lo que haga falta Entonces ya se ha tapillado liándote con esta Este es el final Vamos a morir todos No, mal Creo que ha pasado Es que Romeo se estaba liando con Rosario Que es su amante Y no lo sabe nadie ¿O lo sabe alguien más Romeo? No, no lo sabe nadie más Pues justo entrado Se hace que su novia Y le ha preguntado que quién era ella Romeo se ha puesto súper nervioso Y le ha dicho que es la nueva artista Y parece ser que Rosario no sabe cantar Y el problema es que mañana Romeo Le tiene que presentar la nueva artista al director Y si no, Ricardo Que su competencia le va a humillar Porque va a tener una artista mejor Pues está bien fastidiado La cosa es que tienes dos artistas Una muy guapa Pero que no sabe cantar Y una que sí sabe cantar Pero... Dilo, Mike, dilo Y otra que sí sabe cantar Pero es muy fea Lo has dicho tú Lo ha dicho ella Soy una persona muy sincera No me gusta mentir Porque luego me siento mal Y creo que en este momento Tuve una acción muy impulsiva Me dejé llevar Y creo que no fue muy buena decisión Pero aún me quedaban más malas decisiones por tomar Oye, ¿has visto a Sonia? Está llorando ¿Qué le pasará? Le preguntamos Vale, vamos ¿Qué te pasa, Sonia? ¿Por qué lloras? Es que no he hecho los deberes Y la van a suspender Y sus padres le van a castigar Y no me van a llevar a Disneylandia ¿Le ayudamos? ¿Sabes qué? Te voy a dar mis deberes ¿De verdad? Muchas gracias Ojalá algún día pudiera ir a Disneylandia ¿Y por qué no presentas a Rosario conmigo? No es mala esa, ¿no? ¿De verdad, Katie? ¿Harías eso por mí? Sí, claro que sí ¡Eres la mejor del mundo! Prepárate, Ricardo Porque con su voz y su cuerpo Nadie me podrá parar Oye, a mí nadie me pregunta si quiero o no ¿Quieres? ¿Quieres? ¡Sí! You got a devil in your mind Eric, me encanta cómo está quedando la voz Pero la canción la noto todavía un poquito a medias Bueno, es que aún no está acabada, ¿eh? Bueno, ya, pero es que yo la necesito para mañana Mañana tiene que estar acabada ¿Mañana? No me digas que te ibas a presentar como artista de Ricardo Pues sí, ¿qué pasa? ¿Por qué te sorprende? ¿No soy buena candidata o qué? Sí, 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 eres muy buena candidata Para mí, la mejor Claro que soy la mejor Y con esta canción que me vas a acabar esta noche aún más Creo, no quiero desilusionarte Pero para esta noche es prácticamente imposible Necesitaría al menos dos días Claro, tú lo has dicho Es prácticamente imposible Pero yo sé que eres el mejor productor de todo Si me la vas a acabar esta noche ¿A que sí? Sí, sí, sí Porque si no me voy a poner muy triste No querrás que me ponga triste No, 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 triste no Triste no, vale Pues yo la acabo esta noche Aunque no duerme Gracias, Eric Te lo recompensaré Vale Hola, ¿puedo sentarme? Claro, siéntate ¿Preparado para la reunión de mañana? Yo nací preparado, baby ¿Y no tienes miedo de que mi hermano tenga un artista mejor que el tuyo? No, el miedo es para los perdedores Eres muy chulo tú, ¿no? Pues yo no estaría tan segura Romero se está tomando esto muy en serio Y desde pequeño ha sido muy competitivo Así que yo que tú me andaba con ojito Yo creo que voy a conseguir más votos que él Porque tú y yo sabemos quién es el mejor Pero lo que yo opine tampoco tiene mucha importancia Al final es un voto más Ya En esta empresa me parecen muchas cosas injustas Una de ellas es que tu padre no te dé el valor que te mereces En ese puesto deberías estar tú No Romeo, ni siquiera yo Es que tienes un criterio brutal Y desde pequeña tienes el liderazgo en los venos Claro, pero ya sabes lo que opina mi padre de las mujeres Nunca me ha visto como una posible candidata Es una pena Es una pena porque lo tienes todo Eres inteligente, guapa, tienes un cuerpazo, un estilo brutal Tú no estarás regalándome los oídos para conseguir mi voto, ¿no? No, 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 no Pero tranquila que si te molesta el pato No, 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 no Sí, que vas muy bien Mira Si mañana en la reunión consigo los votos Lo primero que voy a hacer es darte el puesto que te mereces ¿Y cuál es el puesto que me merezco? Uno tan importante como el que ocupas en mi corazón Eric, no te lo vas a creer No te van a despedir, ni a ti, ni a mí ¿En serio? Menos mal Ya me veía volviendo a casa mis padres ¿Y eso qué tiene de malo? Pues que mi madre no me deja tener novia Y encima me mira el móvil ¿Y qué amas da si tú no vas a tener novia? No, no estés tan segura, ¿eh? ¿Por qué Chloe me ha dicho que le encanta mi trabajo? ¿Y que me recompensará? ¿Qué entiendes tú por me recompensará? Pues que te dará una chapa de Pony Music o un bolígrafo O me da un beso Pero cómo te va a dar un beso si tú no sabes besar, quedarías en ridículo Bueno, tú tampoco sabes besar Oye, pero ¿por qué estás tan segura de que no nos van a despedir? Pues a ver, te cuento Oye, Mariana Dile a tu hermano que nos vamos Chloe y yo a cenar donde siempre Que ya le esperamos allí Ay, sí, qué hambre Me voy a pedir Boagalante con caviar No, mejor Mucho caviar con boagalante Ay, vámonos ya ¿Qué, me están dando un hambre? Esto del ayuno intermitente me tiene malhumorada ¿Qué dices? Pero si estás fantástica Se cree que por ser la novia de mi hermano Tengo que ser su chica en los recados ¿Tú crees que te puedes fiar de la Cuatro Ojos? Yo creo que sí No sé por qué, pero me inspira confianza No sé, yo te lo digo porque no la conoces de nada Y ella sabe lo suficiente para acabar con tu carrera, con tu vida, con todo ¿Pero qué pasa? ¿Que tú me quieres fastidiar a mí hoy el día? ¿O qué? Tranquilo, fluye Romeo Han dejado estaros de nuevo Supongo que es tuyo Sí, son para, Shasha Pues Shasha se ha ido ¿A dónde? No sé, iba con Chloe Pero no me enteraba muy bien dónde iban Sabes, es que cuando tu novia habla Me recuerda a mi profesor de historia Y nunca le prestaba atención Bueno, vamos a tomar algo ¿Dónde vamos? No sé Yo me he quedado sin plan Me vas a tener que invitar ¡Bien! ¡Toma ya! ¿Qué te pasa, Katie? Es que me ha puesto un cero por no hacer los deberes Pero si tú siempre haces los deberes Pero como le di mis deberes a Sonia Pero no es justo Ella, sin esforzarse nada, ha aprobado Y tú, esforzándote tanto, ha suspendido Ya, pero estaba muy triste y quería ayudarla ¡Qué buena amiga eres! ¡Qué buena amiga eres! ¿Pero estás loca? ¿Cómo vas a poner tu voz a otra persona? Vas a perder la oportunidad de ser una estrella Al revés, Eric Estoy cada vez más cerca de poder convertirme en una estrella Mi voz sonará por todas partes No será mi cara la que se vea Pero sí mi voz la que suena Pero tú te estás escuchando No será tu cara la que se vea Pero sí tu voz la que suena ¡Qué tontería es esa! Bueno, vámonos Y ya mañana discutimos de esto Que tengo mucho trabajo esta noche Vale Por primera vez, no solo me he sentido importante También me he sentido ilusionada ¿Romeo es tan bueno? Imagino que regalarme unas flores no significará nada O quizás sí Quizás Romeo no me ve tan fea Sea como sea Hoy es el día más feliz de mi vida Por primera vez me he regalado unas flores Y encima él es tan guapo Tan exitoso ¡Usted lo tiene todo! Espero que mañana la reunión sea el más votado Porque se lo merece Y mi canción es la mejor El diario de Katie ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!